A continuación, presentamos la clausura de la cuarta jornada preparatoria, para la cual dejaré en el uso de la palabra al doctor Hugo Espinosa Rivera, director técnico registral de la SUNAR. Bienvenido, doctor Espinosa, lo escuchamos. Señor superintendente nacional, señora gerente general, señor jefe de la zona registral número trece, CDTACNA, funcionarios, compañeros de trabajo, asistentes todos. Es muy grato para mí haber compartido y disfrutado con ustedes estas horas de capacitación en un tema de tanta relevancia y de tanta vigencia, como lo es la innovación en todo lo que tiene que ver con el procedimiento registral. Si bien la innovación no tendría que entenderse exclusivamente desde la perspectiva de la mejora tecnológica, pues por poner un ejemplo, el paso de la técnica de inscripción de tomo a ficha ya constituía una innovación muy notable para ese entonces, la pandemia que aún venimos atravesando ha acelerado y ha centrado la atención en la transformación digital de los procedimientos y servicios que brinda la SUNAR. no debe sorprendernos en realidad por ello, y es que lo que era un objetivo a mediano plazo de la gestión de la administración pública pasó a convertirse en una necesidad de supervivencia. Esto es, actualmente no se puede concebir bajo parámetros de razonabilidad que los servicios no puedan prestarse en medios virtuales, obviamente como canales alternativos a la atención presencial. Pero, como decía, la innovación no sólo es tecnológica, o dicho de una manera mucho más apropiada, no puede ser sólo tecnológica, requiere de normas que lo respalde, de modificaciones en los procedimientos, de precisiones o ajustes en los requisitos que se soliciten a los administrados, y para ello, son útiles sobre manera los pronunciamientos de las instancias registrales y la función normativa de la A esas innovaciones que ustedes han podido ir viendo en las normas publicadas en el peruano en los últimos meses, las llamaremos innovaciones normativas. Pero hay un tercer proceso innovativo y es interno. Como bien saben, el mundo del derecho es un tanto acartonado y muchas veces las formas nos hacen olvidar el contenido o el propósito de las normas, de los procedimientos, de los requisitos. Sin percatarnos casi, armamos trincheras o quebramos lanzas por las figuras jurídicas que hemos interiorizado a lo largo de los años y no aceptamos siquiera la posibilidad de cambios. Por ello son tan útiles eventos como este que está culminando, porque permiten avivar la curiosidad, la discusión y la duda, que son los pilares sobre los que debemos innovar nuestra percepción de las cosas. Con estas palabras, agradezco nuevamente su participación en este evento, deseando de todo corazón que les haya sido de mucha utilidad. Doy por clausurado el evento entonces, no sin antes recomendarles que cuiden su salud y de los seres que quieren. Vacúnense y aconsejen a su entorno a hacerlo conforme les vaya tocando su turno. Gracias y hasta luego. Agradecemos las palabras de clausura del doctor Hugo Espinosa.